Un tema de bastante relevancia en la actualidad es el tema COVID-SARS-CoV-2, que es una pandemia que está afectando prácticamente a toda la población, o en su momento va a afectar a toda la población, porque así va a ser. Pero la cuestión es que al tener COVID, ¿qué afecciones te genera en tu cuerpo? ¿Qué repercusiones te va a generar para futuro? Y lo más importante es cómo te vas a recuperar. Entonces, se tienen que considerar todos estos factores, y uno de ellos es la recuperación y es donde me voy a adentrar un poco más. El COVID, ¿qué afecta principalmente? Pues tu área pulmonar, aparte de otros sistemas, pero en el día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en la cuestión pulmonar. ¿Qué pasa? Te da una neumonía, una neumonía severa. ¿Qué significa esto? Es una lesión directamente a tus pulmones, lo cual afecta en la captación de oxígeno, o en el transporte de oxígeno desde tus pulmones a los tejidos. Entonces, la lesión más común es que tengas dificultades respiratorias, conocido como disnea. Haces una actividad básica, como el simple hecho de mantenerte sentado, o moverte de tu cama a la orilla de la cama, ponerte de pie, caminar, y tienes una sensación de falta de aire. Esta puede ser en diferentes niveles, puede ser leve, moderada o severa. Ahora, depende del grado de lesión que te genere esta infección por COVID. Ahora, aparte de eso, después de ese proceso infeccioso, se generan ciertas cicatrizaciones en tu pulmón. Esas cicatrizaciones se le conocen como fibrosis. ¿Qué viene siendo esto? Bueno, que es un área del pulmón que vas a perder porque es una cicatriz. Supongamos, tu pulmón es un área específica, tú tienes dos pulmones, captas el aire del medio ambiente y tus pulmones se encargan de recibir ese oxígeno para transmitirlo a tus tejidos. Pero cuando generas esa fibrosis, por la lesión que tuviste primaria, esta área del pulmón se reduce. Eso significa que la cantidad de aire que va a entrar a tu pulmón y la cantidad de oxígeno que vas a captar va a ser menor. ¿Acorde a qué? A las demandas de tu organismo. Entonces, a la hora de que tu organismo solicita esa cantidad de oxígeno, no es suficiente. Y por esa razón, tienes la sensación de falta de aire. Ahora, ¿en qué entra la rehabilitación en el proceso de recuperación? Que nosotros tenemos que considerar este tipo de situaciones para mejorarlas. ¿Cómo qué? Mejorar la movilización de tu caja torácica. Si tú necesitas captar oxígeno y aire, obviamente necesitas un contenedor que sea flexible para que puedas meter esa cantidad de aire. El segundo punto es un pulmón en buenas condiciones. ¿Qué quiere decir? Antes tu pulmón captaba alrededor del 100% de aire y oxígeno. Ahora, después del COVID, capta el 80%. Y la rehabilitación lo que va a hacer es que ese 80% se convierta en un 100%, maximizando las capacidades de tu pulmón. Y el tercer punto es el reacondicionamiento cardiopulmonar. ¿A qué nos referimos con esto? Es integrarte a tu vida cotidiana. Eso significa que necesitas hacer una buena distribución de tu oxígeno acorde a la actividad. Es decir, si caminas, corres, andas en bicicleta y serie de actividades convencionales, tú necesitas tener una buena distribución de oxígeno para esas actividades y que no tengas esa sensación de fatiga. Entonces, todos estos puntos son los que se abordan en el proceso de rehabilitación. ¿Para qué? Para reacondicionarte y dejarte prácticamente como estabas antes de la lesión por COVID. En ocasiones, pacientes nos refieren que hasta se sienten mejor porque nunca habían llevado un proceso de reacondicionamiento cardiopulmonar. ¡Gracias!